Si tú no has visto en Sevilla una buena levantada Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Si tú no has visto a la giralda cuando se ponía a llorar las lágrimas de San Pedro sus campanas repicar Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Si tú no has visto a Triana apretujarse en pureza la mañana que regresa a su barrio a descansar Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Si tú no has visto a Pilato avisa a los costaleros en la cuesta de Rosario y hoy en un cambio de costero como llega hasta la farfa presentándoselo al pueblo pero qué vas a ver si siempre estás en el puerto con una copa en la mano mientras él reza en el puerto en la plaza de los carros Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla y es lo que más quiero y es lo que más quiero Si no ha visto a la señora como sube Placentine y va Por Chapinero y como llega a El Salvador por Árbares Quintero y a la luna como baja desde el cielo buscando un barcón en cuna para ver a los costaleros besenla por campanillero y hasta que llega la luz y le cantan en zorra a las hermanas de la croix Tú no sabes de Sevilla por mucho que diga Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero que una posición ¡Gracias! Buenas tardes 3 2 5 6 6 7 8 8 9 12 12 4 13 13 13 20 Ya lo traigo mi...